¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo están palpitando, ¿no? ¿Saben lo que se viene? Sí. Lo perciben porque se respira ambiente de partido grande. ¿Qué tal, Fernando? Realmente tenemos en la cancha hoy dos equipos que prometen mucho. Espero que no defrauden. ¡Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego! ¡Así salta la cancha Instituto de Córdoba! Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. ¿Qué? A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. ¡Se le hará espacio! ¡Lo tiene! ¡Un quite maravilloso para alejar el peligro! ¡Gabriel Graciani! Tiene suficiente espacio para continuar. ¡Atento que va para adentro! ¡Atapado pero hay peligro aún! ¡La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. ¡Diuf! ¡Ahí le van a llegar a encimar! ¡Machado! ¡Dentro del área! ¡Llegó a barrer con el cuchillo entre los dientes! ¡Gabriel Graciani! ¡Y míralo cómo se va el arco rival! ¡Córner que no va a ningún lado! ¡Diuf! ¡Machado! ¡Facundo Medina! ¡Frenando y el ataque rival! ¡Continúa con el esférico! ¡Martínez! ¡Maravilloso rescate! ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Fuerte puñetazo del arquivo al balón! ¡Está temblando la defensa! ¡Sigue en construcción! ¡Atento que se viene! ¡Formidable! ¡Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda Mario! La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Presión alta que surta efecto! ¡Balón cargado de peligro! ¡Acá ya no hay más peligro! ¡Ha sido una de lujo! ¡Maravilloso! 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 Los delanteros están haciendo un festival ¡Esta defensa es un desastre! ¿Qué hace el entrenador? ¡Metió el centro! ¡Y el portero actúa con desterminación! ¡Sigue sin parar! ¡Gana Terreno! ¡Se escapa la pelota! ¡Bran Córden! ¡Para ahora ahí tiene Regina! El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Se animóble pegó! ¡Y así nomás se va el peligro! ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! ¡Machado! ¡Machado! ¡Esta puede ser buena! ¡Por ahí está buscando un hueco! La verdad que le viene a este equipo como anillo el dedo a este gol Fernando porque viene muy golpeado viene pegándole por todos lados y esto posiblemente haga que esa presión disminuya Gabriel Graciani van al ataque con potencial a Tintos Acá están consiguiendo un tiro libre y por ahora sigue con la pelota quiere generar algún peligro ¡qué manera de cortar el peligro! el silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado tuvo un buen desempeño durante la primera mitad Mario me gustó su juego ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿qué más? es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo así nomás se alejó el peligro y el arquero le niega el segundo ¡qué gran oportunidad desperdiciada! se viene un córner para buscar ampliar el marcador en la pizarra Martínez ¡Brillente Larguero! ¡Ahí se viene y la va a tener! ¡Gabriel Graciani! ¡Esta es una buena característica, mover la pelota de un lado a otro! Y hubiera sido un golazo si lo concretaban. ¡Ojo que pueden pensar en la contra desde acá! Machado. ¡Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer! ¡Clarísima oportunidad! ¡Se fue con todo a cortarlo! ¡Ha estado formidable Larguero! ¡Clarísima oportunidad! ¡Entra bien y la pelota sale disparada! ¡Gracias! De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido Sigue, no abandona el ataque ¡Está en el mano a mano! ¡Qué responsable! ¡Bueno, tiro! No habrá más posibilidades, hasta acá llega Martínez ¡Lo va a empatar ahora! ¡Gol! ¿Y saben qué? ¿Saben qué? ¡Están empatados! Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal Ahora, ese gol al primer palo Y no había nadie cerquita ¿Cómo fue? Si me quiero, dígamelo a usted Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Y la barrida termina con la pelota afuera El entusiasmo que están poniendo estos dos equipos en la cancha Es envidiable Están moviendo un partido muy parejo Pero el empate todavía no se rompe Y mirá que ahora se puede venir ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Ahí está la ventaja nuevamente! Bueno, hizo lo que tenía que hacer Tampoco era tan difícil, ¿no? Si falló un gol de eso Es mejor que, bueno Retirarte, dedicarte a otra cosa El partido por ahora Dos a uno Le quedan veinte minutos al partido Tiene espacio por ahí a ese costado Gran intervención en la jugada Gabriel Graciani ¡Se le fue nomás! Tapó bien ese centro Bueno, intervención ahí para alejar peligro Hay mucho territorio para el extremo Pero la defensa logra cortarla nomás Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se ve el contraataque Ahí están buscando aprovechar la ocasión Atento que ya nos enteraremos de quién entra al campo Zamba Silbido del público Porque vuelve la bocha al arco Y ahora que quiere meterse por la banda Bueno, pero un tolero chica Ha sido sensacional esta tajada Kevin Danzo Siga, siga, dice la jueza Le han prohibido pasar nomás Tienen la bocha y se van volando Se viene la contra Esta contra que no pudo ser Han recuperado el balón Facundo Medina Es un momento de mucha tensión El equipo local lo sabe perfectamente Está bajo por poco Pero todavía tiene algo de tiempo Yo no sé si conseguirá este equipo El empate, Fernando Pero que lo va a intentar En este último momento Señores, hay una clara jugada de gol ¡Y entro! ¡Gol! Y logran aumentar a más la ventaja Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía Le dio con mucha fuerza y a festejar Luciano Agüed Ahí nos están contando que le suman dos minutos de tiempo adicional Este lo hace, lo tiene que hacer Ahí le pega Y con esto encuentran lo que venían a buscar El triunfo me parece decir yo Tres goles de diferencia al final Y aprovechó la oportunidad Está bien colocado Y definió como los dioses Así es como termina el partido El cuadro local se retira derrotado de su casa Un equipo que recibe un golpe de esto Es muy malo Fijate el marcador La verdad es muy doloroso Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó ¡Fijate el marcador de la portada! ¡Fijate el marcador de la portada! ¡Fijate el marcador de la rally! Gracias.